La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Puro Vlog. Hoy nos hemos despertado muy poéticos. Vamos a hablar de la marca de cigarros Darío. ¡Al lío! Rubén Darío nació en Nicaragua en enero de 1867, en un pueblito llamado Metapa, actualmente y en su honor ciudad Darío. Está considerado el príncipe de las letras castellanas, un auténtico icono de la cultura nicaragüense. Y podéis visitar estatuas en su honor, pues en cualquier ciudad importante de Nicaragua. Es más, yo creo que de muchos países del mundo, por lo menos en España, podemos ver en Madrid, Santiago de Chile, en Miami, en fin, un nicaragüense universal. Y aunque todo el mundo ensalza la figura de Rubén Darío como poeta, también fue periodista y además diplomático. Y os preguntaréis por qué una marca de cigarros adoptó el nombre de Rubén Darío. Pues vamos a acompañarme a Cigar Track y os lo cuento. Como sabéis, desde hace muchísimos años formo parte de un proyecto tabaquero basado sobre todo en el tabaco nicaragüense. En todos estos años hemos tenido la oportunidad de interactuar no sólo con las mejores fábricas de Nicaragua, de conocer todos sus procesos, de disfrutar la manera de hacer los cigarros que tienen los nicaragüenses, sino sobre todo también de conocer un poco su cultura, su gente, su manera de ser, esa sencillez tan nica que nos ha llegado al corazón. Y en nosotros creció las ganas, la necesidad de hacer un proyecto un poco que fusionar a ambos países. Y ahí es donde nació la marca Darío, una marca pensada para los aficionados y los fumadores españoles. El primer lanzamiento de la marca en España fueron los Darío Supremos. Unos cigarros, tres concretamente, que seguían en sus nombres un poco la métrica del mundo de la poesía. Los versos, los sonetos y los poemas. Tres grandes formatos muy diferentes que duraron durante un tiempo. Un inciso para explicaros una particularidad de la marca Darío. Sus líneas de cigarros tienen una vigencia limitada en el tiempo. Es el peaje, el precio a pagar, para poder optar estos tabacos tan exclusivos, pero que no van a poder producirse durante mucho tiempo, porque generalmente son lotes asignados muy concretos. Así hemos tenido, como os digo, en el pasado los Daríos Supremos. En la actualidad tenemos el Darío Lotes Reservados número 7, que está a punto de terminarse. El Darío el tabaquito Cer, que también está a punto de terminarse. O, por ejemplo, el que está en plena vigencia, que es el Darío, pues el tabaquito Cuatro Valles. Un tabacazo, que es el que nos fumaremos hoy, de cuatro cuencas, de cuatro valles tabaqueros del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un cigarro muy complejo este. No en vano hace su trabajo esa liga tan completa, digamos, de cuatro zonas, de cuatro cuencas tabaqueras de diferentes países del mundo. Aquí encontráis en la tripa, tabacos de Estelín Nicaragua y de Matafina Brasil. Un capote con ético Estados Unidos. Y por último, una capa que siempre es un valor seguro, una capa negro San Andrés de México, que realmente es un valor seguro. El baile de San Andrés siempre nos da unas capas oscuras preciosas. Un conjunto, como os digo, muy bien equilibrado y que te llena la boca de sabor. De mucho sabor nicaragüense, pero con algo más. El formato es un formato robusto grande, que aproximadamente da una fumada de una hora y media de disfrute. También podéis encontrar otros cigarros en la línea Darío, el tabaquito Cuatro Valles, como pueden ser el Maravillas, un 4x44, o bien el Coloso, que es un 5x60, un formato de esos de los de Aquí estoy yo. ¿Y con qué combina bien este Darío, el tabaquito Cuatro Valles? Yo me estoy tomando, bueno, un simple café. Pero creo que le puede ir muy bien, por ejemplo, una cerveza tostada, con esas notas a regaliz. O bien, un vino, pues, blanco, que también es muy refrescante. Pero bueno, me gustaría saber lo que opináis vosotros. Bueno, pues aquí tenemos el maridaje de César. Él ha combinado este cigarro con un vermut. Está claro que cada vez las fumadas están perdiendo esa temporalidad, esa cuestión de ubicarlas antes, después de las comidas. La gente fuma cuando le apetece. Y en este caso, antes de comer, ¿qué apetece? Un vermut y un buen puro, por supuesto. Y nuestro amigo Pelomé nos envía una doble combinación. Por una parte, un siempre interesante ron varadero 7 años. Y por otra parte, una cerveza alemana. ¡Perfecto! Juan de Cigar Barcelona nos envía esta refrescante sugerencia. Un cuatro valles con una ginebra malabusca. ¡Espectacular! Y os emplazo para que me digáis con qué combinaríais el siguiente cigarro del blog. Este antaño, 1970. Este es el formato robusto grande, un 5,5 x 52. Y es un poco el decano de los cigarros de Nicaragua en nuestro país. Posiblemente muchos españoles empezaron en descubrir en Nicaragua con esta línea antaño, que ya lleva más de 20 años en el mercado y a día de hoy está en plena vigencia. En España podéis encontrar formatos como Lancero, Petit Robusto, en fin. El Gran Consul, que es un formato mítico. Hay una gran variedad para poder escoger y para que me podáis decir con qué lo combinaríais. Ya sabéis, el Instagram de un país para fumárselo. Os espero. Y nada más amigos míos, me despido de vosotros hasta el siguiente puro blog. Y recordad siempre que la vida es bella. Y con un 10 años en línea. Y no olvido de la vida. Y en España estará bien. Y ya sabéis, 賽, porque la vida es bella. Y con un mundo de las minas. Y con un mundo de las minas.